Un tribunal popular juzga a una funcionaria trabajadora del castillo de Santa Bárbara de Alicante acusada de revender las entradas de acceso a las instalaciones entre los meses de febrero y marzo de 2020 y quedarse con el dinero, 118,80 euros. El jurado deberá decidir si la procesada, cuando estaba en el turno del control de accesos, no rasgaba ni devolvía los tiques que le entregaban los visitantes al entrar en el ascensor que da acceso al recinto para revenderlos a mano con posterioridad cuando se encontraba en el turno de control de venta de entradas en la máquina. La Fiscalía la considera autora de un delito de malversación de caudales públicos.